Otro de los motivos por el que más orgulloso me siento es por tener oliveras centenarias y singulares. 120 olivos nada más y nada menos. El perímetro de mis troncos es de más de 3 metros, ahí es nada. Fernando me estudia y Juan Antonio me cuida y mucho. Mi nombre es Fernando Zorrilla, desde hace muchos años tengo unida parte de mi vida a las comarcas del Matarraña y del Ojo Aragón y en este caso me ha tocado coordinar lo que es el proyecto de oliveras centenarias porque entre otras cosas soy un enamorado de todo lo que tiene que ver con los árboles. Bueno, yo soy Juan Antonio, yo soy de aquí, de La Portellada, este campo es mío y he vivido aquí toda mi vida. He venido a coger olivas con mis padres, con mis abuelos, con mis hermanas, de siempre. Pues el proyecto de oliveras centenarias lo que ha pretendido ha sido catalogar esas que son de alguna manera singulares, que destacan el que sobrepase los 3 metros y medio de perímetro a la altura del pecho, cuando mide su tronco. Todas las oliveras que hay aquí en el campo, algunas de ellas las planté yo con mi abuelo. Estas concretamente de aquí atrás que tenemos, esa no, porque yo la he visto toda la vida igual. Yo tengo 76 años, voy a cumplir y yo toda la vida la he visto igual. Destaca por su gran tronco que tiene. En este caso un tronco retorcido, amplio, hueco, como suelen ser las oliveras viejas, pues que de alguna manera, aunque esté ya en su fase final de su vida, aunque le queda mucho por delante aún, digamos que está en su senectud, sigue siendo un árbol esplendoroso en cuanto a su fisonomía. Estas oliveras en principio, según tengo yo entendido, las empleaban antes, cuando se plantaron, para alumbrar. Se empleaba el aceite exclusivamente para alumbrar, no valía para comer. Pero luego las injertaron y pusieron esta variedad de empeltre, que es la que cogemos aquí, que además tiene fama por la comarca, que es del mejor aceite que hay. Esta olivera se mantendrá así mientras yo viva. Y cuando vengan los herederos ya les tengo dichos también que la guarden. Que una cosa así no la van a ver en su vida. A mí me han ofrecido dineros por esta olivera, bastante dinero. Pero no la he querido, vamos, ni mencionar de vender, ni de arrancar, ni de nada de nada. Aquí los árboles estos han vivido mucho, yo creo que será por el clima y por la variedad que es. Pero aparte, la gente de estos sitios ha vivido toda la vida principalmente del aceite y los ha cuidado mucho. Hay algunas oliveras que sobrepasan los mil años, es verdad. De todo este centenar de oliveras que hemos seleccionado, pues hay en torno a ocho oliveras que se pueden visitar en estos momentos y que de alguna manera pueden hacer admirar a aquel que quiera conocer un poco más algo de la historia de estos grandes árboles. Yo creo que coincidimos en que es una seña de identidad. Eso es una seña de identidad. Efectivamente, larga vida a las oliveras. Larga vida.